como les va gente sean muy bienvenidos a un nuevo vídeo del canal con noticias en este vídeo de mitad de semana les comentaré mucho sobre el cine o cosas relacionadas a esto en general por un lado una actualización del caso de Amber Heard y su pareja posibles fechas para primeros adelantos de dos películas y el tan cuestionado nuevo batman que habla para cerrar bocas comenzamos en el sistema de justicia criminal las ofensas de origen sexual se consideran especialmente perversas en la ciudad de nueva york los detectives que investigan estos terribles delitos son miembros de un escuadrón de élite conocido como unidad de víctimas especiales hace un tiempo atrás les comentaba algunas noticias relacionadas al caso que se está tirimiendo en la justicia donde se encontraban luchando por un lado de la actriz Amber Heard y por el otro su ex pareja el actor Johnny Depp en un escándalo de divorcio que incluyó violencia de género falsificación de pruebas y demás que pueden encontrarlo en el vídeo que tienen aquí arriba apareciendo en este momento pero desde allí hasta la actualidad no ha habido muchas novedades por el tema de que la pandemia paralizó todo a nivel tribunales y los juicios y contiendas legales que debieron detenerse hasta nuevo aviso por esto mismo la situación de la lucha Heard contra Depp no tenía nada nuevo para contar hasta ahora y se ha dado a conocer que la actriz ha cambiado de abogados y ya no es representada por Roberta Kaplan la razón vendría por el lado de que la abogada estaría involucrada en algunos casos relacionados en Virginia entonces los temas de costos y tiempos entre viajes no serían los acordes así que ahora Heard estaría siendo representada por un buffet de abogados locales de Los Ángeles obviamente esto está de para bienes para el lado de los representantes de Johnny que ahora intentarán ver cuánto hay de cierto en esa razón de Kaplan por dejar a Heard por temas de tiempos o si en realidad era porque ni Kaplan ya le creía a la actriz vamos directamente al mundo de las películas y aparentemente durante la DC FanDome que les comentaba en el último vídeo se aprovecharía la oportunidad para dar a conocer el primer trailer de The Suicide Squad la película dirigida por James Gunn y que actualmente está en etapa de postproducción ya que terminaron de grabar a principios de año debido justamente a esto es muy factible que allí pueda darse el estrenó un primer adelanto para la nueva película de The Squadron y además la cuenta de Twitter del film también se hizo eco del anuncio de la DC FanDome al mismo tiempo se comenta que en el evento la película The Batman será uno de los principales centros de atracción con mucha nueva información que saldrá del film además de también un primer adelanto de la película dirigida por Madrips por ello demostrarse algo podría ser un pequeño teaser con ya metraje del film y no como el que tenemos hasta ahora con Pattison luciendo el nuevo atuendo como Batman y justamente ya que hablamos del bueno de Robert el último tiempo no ha sido para nada bueno con él en las redes sociales y más que nada por unas declaraciones y fotos que salieron a la luz donde comentaba que no estaba haciendo ejercicio alguno ya que poniendo como ejemplo los actores de los 70 no estaban entrenando todo el día obviamente internet salió a destruirlo de mil maneras pero ahora ha llegado a la revancha para Pattison en una extensa entrevista para la revista Headley for Men dedicada al ejercicio y enseñar rutinas para estar en forma el actor que le dará vida al nuevo Batman habló sobre todo lo que es su entrenamiento para el rol como el caballero de la noche para empezar Robert comentó que desde chico no fue hacia el lado de las actividades físicas como el fútbol o el rugby sino que elegía otras cosas conectadas al arte directamente pero ya de grande comenzó a arrepentirse un poco de ello medio en tono de broma en mi cabeza siempre he querido ascender a un nivel de aptitud física realmente alto y luego tener los medios para mantenerme así que ese es el desafío me gusta hacer ejercicio y es cuando estoy más en paz con las cosas en mi vida al mismo tiempo esto le gusta porque es un desafío como dice ya que lo somete a estar siempre al tanto de mantenerse en forma ya que habitualmente comenta siempre está o en un extremo o en el otro y nunca en un lugar medio donde poder sostener un entrenamiento diario todo consiste en llevar las cosas hasta los límites y construir un punto en el que sabes que puedes hacer justicia al físico requerido y pasado eso gran parte es dejar que los efectos especiales produzcan la verdadera magia en general es muy emocionante obviamente le consultaron sobre el peso que recae en él el papel que interpretará o mejor dicho que ya está interpretando durante el rodaje como batman a lo que reconoce que sintió nervios al principio pero que pudo calmarse cuando habló con otra gente que ha estado en el mundo de los superhéroes como chris evans o robert downey jr en sí toda la nota fue por ese lado de querer dejar en claro que le gusta el entrenamiento físico más que nada por el desafío que esto propone y que está muy concentrado en alcanzar los objetivos y Gracias por ver el video.